8 radares móviles provenientes de los Estados Unidos para medir la velocidad de los vehículos habiendo lluvia, humo o niebla adquirió la policía caminera. Este tipo de equipos tiene una alta precisión ya que cuentan con rayos láser y puede alertar cuando ocurre un adelantamiento en doble raya mediante una filmación ambiental y una visión óptima de la cabina del vehículo para determinar si los conductores usan cinturones correctamente o hablan por celular o toman tereré, entre otros detalles. Estos equipos vienen acompañados de una impresora para los conductores que quieran un documento que compruebe la infracción. Más que de castigar o de reprimir tienen el objetivo de educar a la población, por eso queremos dar a conocer de que estamos adquiriendo estos equipos que son bastante completos y que incluyen no solamente en radar en sí, sino una serie de accesorios que hacen que funcione bien y que su funcionamiento pueda ser controlado. Con estos equipos de alta precisión se logrará igualmente combatir a los zorros coimeros porque cuenta con una caja negra que guarda todos y cada uno de los archivos. Y la caja negra registra solamente lo que sobrepasa los rangos programados. Entonces, con eso vamos a también exigirle a cada inspector, sin necesidad ya que se ponga nervioso él ni el conductor, porque va a estar la prueba a la vista, ¿verdad? Exigirle al inspector que cobre esa multa, porque de lo contrario va a tener que pagar él. Si la caja negra registra un exceso de velocidad y el inspector no cobró la multa, hay algún problema, ¿verdad? Si bien aún no se tiene en precisa la ubicación de los radares, aseguraron que estarán en los puntos más conflictivos de las rutas, en las curvas donde se registra mayor cantidad de accidentes y los centros urbanos donde se observa la circulación de vehículos a gran velocidad. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.